Recibimos muy buenas noticias en cuanto a una sede que es muy importante para nosotros poder desarrollar el alto rendimiento y la iniciación de la gimnasia. Estamos muy contentas, vamos a ir a visitarla cuanto antes se pueda. Además, todo el apoyo que vamos a obtener de parte del gobierno con las alfombras, con elementos que tanto se necesitan y es tan complicado conseguirlo. Es un honor haber podido representar a la Argentina en un Panamericano y haber conseguido la plaza para los Juegos Panamericanos Juveniles nos llena de alegría. Que hoy nos reciban en el deporte también es mucha emoción, que puedan ayudarnos también en nuestro camino y lo que queremos lograr y que también nos den los recursos y los medios para poder seguir cumpliendo lo que queremos hacer. En los próximos meses tenemos un selectivo y nosotras ganamos ahí vamos a poder clasificar los Juegos Panamericanos porque nosotras en realidad conseguimos la plaza a la vez anterior. Creemos que nos estamos preparando bastante bien, estamos trabajando bastante duro para poder hacer eso.